Hola, ¿cómo andan? Bueno, traje para compartir con ustedes otro cuento. Este es Mi Tortugo, fue de Vernos y Querernos, de Laura Wittner y María Lina. Pero bueno, primero los invito a que cantemos juntos como siempre. ¿Están preparados? Te cuento un cuento, rojo o amarillo, te cuento un cuento que tiene cerquillo, te cuento un cuento, grande o chiquitín, te cuento un cuento y lo cuento así. Mi Tortugo Mi Tortugo no viene si lo llamo, mi Tortugo no busca la pelota, mi Tortugo no ladra ni me huele, mi Tortugo es Tortugo y se le nota. Vive en mi casa, compartimos todo. ¿Es un amigo, un vecino, un pariente? Le hablo y él responde a su manera. ¿Qué relación nos une exactamente? Nos conocimos un lunes de marzo, bien temprano cruzando la avenida. Él iba por la senda peatonal, yo pasaba con cara de dormida. Fue vernos y querernos, yo le dije, que sobraba un lugar en mi balcón. Que viniera nomás a conocer, él aceptó de todo corazón. Mi Tortugo investiga los detalles. Un clavo en la pared, un bicho verde, pega los ojos a las cosas raras y si son raras de verdad, las muerde. ¿Qué le gusta comer a mi Tortugo? Pepino, zanahoria, rosa china. Si hay frutillas, también las considera. ¿Qué no prueba ni loco? Mandarina. Se dice que son lentas las tortugas, pero el Tortugo mío es la excepción. Un minuto lo cruzo en la cocina y al siguiente lo encuentro en el balcón. Mi Tortugo es resuelto y entusiasta. Nada lo frena, nunca está cansado. Si hay algo en su camino, no lo esquiva. Trepa a la cima y baja con cuidado. Le encanta despertarse bien temprano y dar mil vueltas por la casa entera. Desde la cama escucha el tic-tic-tic de sus uñitas sobre la madera. Pero lo que lo llena de alegría es una fuerte y ruidosa tormenta. Cuando truena, levanta la cabeza. Dirige al cielo una mirada atenta. ¡Oh, Tortugo callado y comprensivo! De tarde, cuando hago la tarea, me acompañas en el aburrimiento, dormidito junto a la chimenea. Y en esos largos días de verano, es muy lindo sacarte de paseo. ¿Te acordás cuando fuimos a la plaza a tomar un helado y al museo? Ahora que es invierno y hace frío, Tortugo mío, ¿qué estarás soñando? Vos tenés que hibernar y yo te extraño. ¿Cuándo despertarás? Decime cuándo. Dormís en un rincón, roncás un poco. Miro a ver si sacás una patita. Ya sé, te despertás en primavera. Yo te espero escuchando a Manuelita. Colorín colorado. Este cuento del tortugo se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!